Con respecto a los Dorados no hemos tenido un buen comienzo, si bien ahí como decía Alonso nos ha costado arrancar de buena manera por el hecho de que somos un equipo nuevo y quizás recién nos estábamos acoplando de la mejor manera en los últimos partidos y bueno, se han visto muchas mejoras en estos dos últimos partidos que quizás nos ha faltado la puntada final ahí para tratar de hacer el gol que quizás también nos ha faltado un poco de suerte Sinaloa sin duda es una ciudad bastante linda y creo que al fútbol lo sienten con mucha pasión es algo que motiva a la ciudad y por eso cada 15 días el estadio la gente va a apoyar al equipo Bueno, sin duda el objetivo creo que es el mismo del de todos los años si bien hemos encontrado un gran grupo que quizás recién nos estamos conociendo pero es el mismo objetivo que siempre salir campeón de este torneo para luego tener la chance de lograr el ascenso que creo que toda la ciudad quiere eso La liga es una liga bastante dura, creo que en donde no hay muchos espacios para tratar de jugar sin dudas meten mucho, si bien es un fútbol parecido al de Argentina en la liga de ascenso porque es en donde están constantemente pegando, cortando con faltas y todo eso medio que se ensucia un poco pero bueno, uno ya le va agachando el ritmo a eso y sabe lo que es esta liga y lo tan competitiva que es Sí, quizás me ha costado un poco ahí en Celaya por el tema de la altura y quizás un poco también la comida, lo que era encontrarme con una ciudad nueva la adaptación, pero bueno, tenía compañeros como el Chango Moreno que me ha ayudado bastante que bueno, gracias a Dios me ha permitido adaptarme rápidamente creo que uno de mis ídolos es el Kun Agüero porque soy hincha de Independiente y es de donde él ha salido y bueno, también a Messi, que es un jugador que todos los argentinos lo adoramos el estadio Azteca, bueno, creo que significa mucho para un jugador argentino por todo lo que, por el mundial que se ha ganado ahí y bueno, uno sabe de lo que significa, creo que es algo muy lindo realmente lo he disfrutado mucho, más allá del resultado y bueno, son cosas, las cosas lindas que tiene el fútbol